A tan solo 40 minutos de Santiago se ubica la comuna de Isla de Maipo, lugar donde predomina su historia, el enoturismo y los centros recreacionales que con sus campos y gastronomía típica son un real atractivo con diversas actividades familiares ligadas a la cultura y el patrimonio. Soy Marcelo Alléndez y Enel Fischer en las cámaras y desde el corazón del Valle del Maipo les presentaremos los atractivos de Isla de Maipo. Fundada el 26 de diciembre de 1899, la comuna de Isla de Maipo recibe su nombre debido a que sus territorios eran atravesados por diversos brazos del río Maipo. Actualmente, con más de 36.000 habitantes y beneficiados por la riqueza de sus tierras y el exquisito clima mediterráneo de la zona, destacan como un gran atractivo sus vinos y viñedos. Cuenta la tradición que antiguamente las crecidas del río Maipo eran habituales y un año la crecida fue tal que amenazó con destruir casas y predios. Es por esto que un grupo de creyentes llevaron la figura de la Virgen de la Merced hasta el río y rogaron para que volviese a su cauce natural. A cambio, prometieron pagar su ruego el último domingo de cada septiembre donde un grupo de personas harían una peregrinación por las calles de la comuna junto a la figura de la Virgen cargada en andas. A las horas de efectuado este ruego, las aguas del río comenzaron a tomar su curso natural. Es así como nace una de sus más importantes tradiciones, la fiesta de la Virgen de la Merced, festividad que es considerada como la más importante de la comuna y como la mayor expresión de fe de toda la región metropolitana. Esta tradición religiosa mezcla la fe católica con la danza y el folclor para venerar, rendir un homenaje y agradecer a la patrona del pueblo en el frontis de su santuario. Además de hacer un recorrido por las calles principales del centro de la comuna con una procesión bajo un incesante repicar de campañas. El año 2016, el Consejo Municipal nombró la fiesta de la Virgen de la Merced como patrimonio de la comuna y el año 2017 convocó a más de 60.000 peregrinos de todas partes del país. Por la riqueza de sus tierras y el exquisito clima mediterráneo de la zona destacan como un gran atractivo sus vinos y viñedos. En Isla de Maipo existen por lo menos 5 prestigiosas viñas donde los visitantes pueden conocer su historia y productos asociados. Estas viñas destacan por su tradición, por la calidad de sus vinos o aceites de oliva y por estar siempre a la vanguardia en el mercado con productos vitivinícolas y sus servicios. En la región metropolitana el vino es considerado como el motor de turismo. Es así como se genera la fiesta de la Vendimia, denominada como la Vendimia de Chile y que ofrece a los turistas conocer el arte culinario de la comuna y sobre todo la buena calidad de sus vinos pudiendo disfrutar de un paseo por la calle principal hasta donde se encuentra la Plaza de Armas de la Comuna que se convierte en un gran comedor en el cual se puede disfrutar de música folclórica, clásica, jazz y rock en vivo dando así término a la época de Vendimia en la zona. Además de sus viñas, existen una gran cantidad de camping y centros recreacionales de muy buena calidad donde las familias pueden disfrutar de piscinas, toboganes y alojamiento y junto a su gente hacen de este destino tan cercano a Santiago una real alternativa de recreación. Como pueden apreciar, Isla de Maipo cuenta con una amplia y variada oferta turística la cual, cercana a Santiago, es una alternativa más que permite a los turistas desplazarse a pocos kilómetros y disfrutar de sus encantos, tradiciones y por sobre todo sus vinos. Extendemos la más cordial invitación a que visiten y conozcan Isla de Maipo el corazón del Valle del Maipo. ¡Gracias!